Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Las temperaturas máximas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han rondado los 16 grados, una mínima que ha bajado hasta los 7 grados. En el sur del Candelch ya no se han registrado durante esta madrugada temperaturas negativas en Valverde, un grado positivo, dos en Matola, en Derramador también 2 grados. En la olla, por ejemplo, la temperatura nocturna no ha bajado de los 5 grados, al igual que en la valla. En Crevillén hemos alcanzado una máxima de 16, en Santa Pola hoy no hemos superado los 15 grados y la temperatura en el núcleo urbano ha bajado hasta los 6 grados. En la playa del Tamarit hemos alcanzado una mínima en torno a 5 grados en buena parte del territorio, máximas que no han superado los 16, 18 grados, casi 18 grados en Matola, 17,5, 17 en buena parte del territorio, temperaturas más bajas que en días anteriores. En el resto de la provincia donde más ha subido la temperatura ha sido en Orihuela, 18 grados, Alicante 17 en puntos del interior, en Pinós, Villena la temperatura nocturna bajó hasta los 0 grados, pero en zonas rurales en torno al núcleo urbano de Villena la temperatura nocturna ha bajado a menos 2, menos 3 grados. En buena parte del territorio, máximas que no han superado los 16, 17 grados. La temperatura marina sigue igual, valores acordes a la época del año en la que nos encontramos, en torno a los 14, 15 grados frente a nuestras costas. Situación marítima muy tranquila la que hemos tenido hoy, mañana continuará la mar rizada con olas que no van a superar los 10, 20 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses en Crevillente, en las últimas 24 horas hemos acumulado, o mejor dicho, el nivel ha bajado en 20.000 metros cúbicos, nos situamos en 6,51 hectómetros cúbicos, últimamente ya se está regando mucho menos que semanas atrás. Y muy buenas noticias, en el Alto Tajo, en las últimas 24 horas hemos sumado un hectómetro cúbico, ya superamos los 600 hectómetros cúbicos, y durante los próximos días iremos sumando algún que otro hectómetro cúbico, porque tenemos un caudal de entrada que supera los 17 metros cúbicos por segundo. Y por cierto, bueno, últimos días para la gran liquidación de fin de año de 2023 de Electrodoméstico La Nave, y es que cuentan con grandes ofertas, grandes descuentos en todo tipo de electrodomésticos que necesitas para tu hogar, para renovar tu cocina, y es que en Electrodoméstico La Nave te atiendan con un trato super personalizado, tienen dos tiendas en Alzabares y en Carrús, las dos suman más de 1.000 metros, hay que aprovechar, estas últimas horas queda muy poco para fin de año, y por lo tanto hay que aprovechar estos grandes descuentos. La Nave, somos tu tienda. La predicción del tiempo para estos días festivos, para este fin de año, en un momento. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar, creando biodiversidad para una agricultura sostenible, dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización, uso de aguas salobres y pobres. En Almazara el Tendre te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto, agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, El Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en Las Vallas y en Trabalón. Si un gran aceite quieres saborear, almazará candela. Si con tu oliva quieres fabricar, almazará candela. Si la experiencia sabes apreciar, almazará candela. Porque es marca consolera, ven siempre almazará candela. Ven Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Bien mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche Valverde, kilómetro 6. Almazara El Embero. Elaboramos de tus propias aceitunas un aceite de la máxima calidad, con extracción en frío, que disminuye la oxidación durante el proceso de elaboración del aceite, consiguiendo sabor, aromas naturales y mayores beneficios nutricionales. El Embero, la única almazara en Elche que elabora y envasa tu aceite de oliva a partir de 200 kilos. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Lo he dicho, en lo que resta de año no esperamos precipitaciones, sí paso de nubosidad y los primeros días de 2024 estarán marcados por una situación de poniente en la que incluso van a subir las temperaturas por encima de los 20 grados y llegarán sistemas frontales de origen atlántico completamente desgastados en forma de nubosidad. Hoy hemos tenido un sistema frontal al noroeste de la península, permanece estacionario, es decir, no se mueve durante las próximas 24 horas, apenas va a avanzar hacia el interior del noroeste peninsular y por lo tanto nos seguirá enviando nubosidad de tipo alto y también algunas nubes de tipo medio. Tenemos dorsal anticiclónica que abarca buena parte del sur peninsular, garantizando la estabilidad atmosférica y que nos aporta aquí en el sureste ibérico para esta época del año una masa de aire relativamente templada que garantiza que las temperaturas no bajen demasiado. Modelo de superficie, altas presiones en buena parte del territorio peninsular, sistema frontal de origen atlántico que para mañana seguirá dejando precipitaciones en el noroeste peninsular, en parte de la fachada atlántica, un sistema frontal que tropieza con las altas presiones, con ese anticiclón de bloqueo y no pueda avanzar hacia el sureste ibérico y por lo tanto no esperamos precipitaciones. Para mañana seguirá llegando nubosidad de tipo alto, de tipo medio, a ratos tendremos cielos bastante nubosos o cubiertos, veremos algunos claros, situación de viento en calma por la mañana, por la tarde continuará llegando abundante nubosidad, en el último tramo se podrían abrir más claros, por la tarde se activará el viento en calma o muy flojo de sureste, muy poco viento, el que vamos a tener mañana, una jornada similar a la de hoy, y en cuanto a las temperaturas nocturnas, con el efecto de la nubosidad, nubosidad que nos va a acompañar durante esta madrugada, no van a bajar demasiado, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados para mañana, mínimas de 8 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 16, 17 grados, temperaturas nocturnas más homogéneas, con el efecto de la nubosidad mínimas, que en buena parte de las pedanías helicitanas no van a bajar de los 4 o 5 grados, en el resto de la provincia abundante nubosidad, situación de viento en calma, temperaturas que en puntos del interior, como Pinós, Villena, alcanzarán los 16 grados, mínimas relativamente positivas, en torno a 1 o 2 grados, pero en zonas rurales, temperaturas negativas, y por lo tanto alguna que otra helada, las máximas absolutas se registrarán, sobre todo en Alicante capital y en Orihuela, alcanzaremos valores de hasta 17 grados. Próximos días, el año se termina, último fin de semana del año, para el sábado por la mañana, seguirá llegando abundante nubosidad, por la tarde, apertura de grandes claros, ambiente ya mucho más soleado, el viento flojo de componente marítima, frenará el ascenso de las temperaturas diurnas máximas, en torno a los 16 grados, y para el último día del año, el domingo 31, ambiente mucho más soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el protagonista, ya será el viento flojo de componente oeste, oeste, viento que arrastrará todas las partículas contaminantes que tenemos depositadas casi a nivel de superficie, debido a que hemos tenido un anticiclón durante muchas semanas. Con ese viento de componente terral, las temperaturas máximas subirán por lo menos hasta los 19 grados, una noche vieja, marcada por temperaturas acordes a esta época del año, no demasiado bajas, las mínimas, en día de año nuevo, el día uno, bajarán por lo menos en esa madrugada hasta los 9 grados, veremos algo de nubosidad en el primer día del año, temperaturas en torno a los 18 grados, y a partir del martes, y en lo que resta de semana, hasta Reyes, es situación de poniente, nos visitarán sistemas frontales de origen atlántico, pero que en principio van a llegar aquí desgastados en forma de nubosidad, y ese viento de poniente junto a una masa de aire relativamente templada, nos podría dejar temperaturas por encima de los 20 grados. El sol nos ofrece una energía que es gratis, vamos a aprovecharla como muy fácil, instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado, es el momento de apostar por el autoconsumo, vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Espero que buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero, y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. De momento, mañana, día festivo, tendremos una jornada con paso de abundante nubosidad, pocos claros, temperaturas similares a las de hoy. Sábado por la mañana seguirá llegando nubosidad, por la tarde apertura de grandes claros, temperaturas a la baja y el último día del año, con ambiente soleado y temperaturas que incluso podrían superar los 19 grados. Beinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o de Telegram. Juntos prevenimos. Beinsalerta es la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Durante estos días festivos, van a poder seguir consultando la predicción meteorológica actualizada en nuestra web, en la web teleelch.es, que es también su web, que está al servicio de ustedes durante los 365 días del año. Y a partir del martes, pues ya en los boletines informativos de Teleelch en Radio Marca. Disfruten del fin de semana, que tengan un buen fin de año y una buena entrada para el 2024. Lo dejamos aquí, Molbananit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Si ets sens orgullós dels nostres patrimonis perquè són de la teua terra, per què no donar suport als que la cultiven? Consumeix productes de la terra, de quilòmetre cero, una manera de recolzar el Camp d'Elch i de seguir una dieta mediterrània. En els mercats i a les botigues de confiança, no t'oblides de preguntar pels productes del Camp d'Elch. És un missatge d'ADR i l'Ajuntament d'Elch. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979, productores y comercializadores de frutas y hortalizas, con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Excavaciones Transperiquín. Las demoliciones, excavaciones y venta de todo tipo de áridos es nuestra especialidad. Si lo que necesitas es cimentar, rellenar o compactar tu terreno, tenemos toda la maquinaria necesaria para tu proyecto. Transportes y excavaciones Transperiquín. Pide presupuesto sin compromiso. Vive en Tele-Elch la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Tele-Nit. Proyecto Pusol Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad